Está preparado Leandro Paredes. Un cambio más en Australia primero. Y lo bien que hace Caloni en ponerlo hoy a Garnacho, y no el lunes, porque hoy está Messi. Y está bárbaro que el debut sea con el capitán cerca. El último a Australia, Gastón. Sí, sale Riley McGree en Australia, que hizo tres cambios. E ingresó Metcalfe. Y ahora en la selección argentina, se da el debut de Alejandro Garnacho con la número 28. Nacido en Madrid, se siente argentino, lo dijo el otro día en Tays Sports. Corre Garnacho, corre. Va Garnacho, en su primera intervención. A ver qué es el hombre del Manchester. Garnacho, Messi.